La Biblia del Aventurero Como los objetivos del Club de Aventureros La promesa del aventurero La ley del aventurero El himno del aventurero Una lista de especialidades del Club de Aventureros Las señales de pista Una lista de nudos Y muchos más Cuenta con más de 400 ilustraciones en color muy atractivas que harán que las historias bíblicas cobren vida También incluye más de 70 páginas de herramientas, recursos y otros datos interesantes como Grandes Amigos de Jesús Estadísticas de la Biblia El Fruto del Espíritu Héroes de la Biblia Montañas de la Biblia Y otros Además, esta Biblia especial contiene una serie de guías de estudio bíblico para aprender más sobre muchos temas diferentes También podrás compartir con tus amigos verdades vitales sobre Dios la creación, la salud y otros temas interesantes de la Biblia que cambian la vida ¡Y hay más! La lectura de la Biblia será más interesante a medida que registres tu progreso con la ayuda de cualquiera de los siguientes El plan cronológico de lectura de la Biblia o la guía de lectura de la Biblia por capítulos Cada libro de la Biblia incluye información sobre su nombre original y actual, su autor, idioma original y tema Además, da un esquema claro de cada libro La Biblia también incluye 40 gráficos bellamente ilustrados e insertados en sus páginas tales como la creación, el arca de Noé, la torre de Babel, el santuario, los animales de la Biblia, los niños de la Biblia, los discípulos de Jesús, pesos y medidas, las profesiones de los personajes bíblicos, la vida de Jesús y muchos más Esta Biblia seguro que te gustará Con tantas características y herramientas interesantes, esta Biblia se convertirá en tu acompañante y guía especial Y más importante aún, te llevará a una relación más profunda y significativa con Jesús mientras lees, estudias y creces cada día Diviértete y aventúrate con Jesús con la Biblia del aventurero